Para recibir a los nuevos integrantes, la Asociación Civil Amigos de Acapulco ofrecerá un cóctel de bienvenida en conocido hotel de la costera Miguel Alemán este miércoles 17 de enero a las 5.30 de la tarde, informó su representante Marilu Díaz, quien señaló que en ese evento asistirá la mayoría de socios fundadores de Amigos de Acapulco. Vamos a cumplir 58 años, nuestra fiesta es la bienvenida a todos los socios que es el día de mañana, el 17 a las 5.30 y la recaudación que nosotros obtenemos de estos eventos es para ayudar a los hogares. La intención es reunir a la mayoría de socios fundadores en este aniversario número 58, que tendrá Amigos de Acapulco, indicó la entrevistada. Mañana es conocerse todas las personas que fueron fundadores, personas que son nuevos, los que gusten venir y pues es un cóctel nada más de bienvenida para los nuevos socios y los que ya son fundadores. Se integran. Se integran ahí nada más. ¿Cuál es el requisito para pertenecer? Se da una cantidad de 100 dólares y pues con eso es para también ayudar a los hogares, es para todo el año, es para la asociación. Marilu Díaz explicó cómo distribuye la ayuda que reciben mediante este tipo de eventos, ya que remarcó que es para apoyar a los niños que se encuentran en diferentes albergues. Llevamos seis hogares, los cuales hemos llevado muy bien, es el hogar del Padre Ángel, el hogar March, el hogar del niño de Acapulco, el ejército de salvación, Amán, que son los niños con cáncer, el San Juan de Eudes, últimamente ayudado a los hermanos del anciano, el colegio Nuevo Horizonte. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.